¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Nada, volvemos con los videos Ya hace aproximadamente una semana Y larga que no estábamos subiendo Contenido, me tomé un pequeño Descanso como para... Estaba bastante saturado con el tema de YouTube Con el tema de visitas Y qué sé yo, entonces me tomé un descansito Vamos a volver con todo, Pug New State Obviamente Pug Mobile Reacciones de Pug Mobile, vamos a ver si metemos También alguna reaccioncita de New State Y nada, otra cosa que quería avisar Es que me han dado varios códigos Para que ustedes puedan intercambiar Sobre mi pack de boss Así que nada, en el primer comentario fijo Voy a dejar ahí un codiguito para que sea más rápido También voy a dejar la página obviamente donde tienen que canjearlo Y hoy en stream También vamos a regalar un par más Y después vamos a ir regalando algún que otro En streams y en videos Como ven hoy vamos a estar reaccionando a Nitsu Nitsu que ha subido dos partidas en una Yo siempre lo que hago Antes de empezar a reaccionar es ver más o menos Cuántas kills lleva Y ver si es una partida con bastante acción Muchas kills en la primera partida Y en la segunda partida es un Sandhawk Y lleva una DBS Así que quiero ver más o menos Cómo se mueve con la DBS Que es algo que tiene caracterizado a Nitsu De reventar con un arma que prácticamente no usa nadie Vamos a empezar a ver A reaccionar Espero que les guste el video obviamente Y nada, los que quieran dejar su me gusta Compartir el video Dejar un comentario lindo Lo pueden dejar Vamos a poner los Aurics Subimos un poquito el volumen Lo estoy reaccionando offline Sería esto Pero bueno A mi saben que siempre me gusta reaccionar en vivo Me parece que Me gusta más reaccionar en vivo Porque está la gente también Y como que hay un ambiente Acá me siento conmigo solo reaccionando Como ven ahí atrás tenemos Uy los pelos papi Como vemos ahí atrás tenemos Un cartelote de Team Queso Me llegó un nuevo paquete de Team Queso Que en el próximo video lo voy a estar subiendo Cuando hicimos el unboxing en vivo Voy a dejar de hablar un rato Para ver la acción Y después seguimos Dos voy a pasar Y uno parado Nada boludo Me llegó el escudo Bueno esta es una casaca Que me había llegado antes La remerita Pero me llegó una Con tela como de jugador de fútbol De remera de jugador de fútbol Deportiva El cartel este Y un buzo que está espectacular Después los voy a mostrar Bueno cuando me vean el video Nos concentramos un poquito en la partida Muchachos Tenemos a Rema caído Tema Hood de Nitsu Y esas cosas que solemos Analizar Ya lo analizamos A lo de Nitsu Un tiro Un tiro Arriba 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 Matete abajo Matete abajo Matete abajo Matete uno de arriba Y al otro Al de arriba Al de arriba Bajo un tiro Al de arriba Al de arriba Le pide crítico Le pide otro Bueno perros El mismo auto El mismo auto Chico Que salió de acá Vamos 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 Tepicando utilidades Esta noche vamos a estar Haciendo unos pug mobile En vivo Así que los invito Todos quieren pasar Por el street Siempre ahí En la descripción Hay ahí Llegamos Llegamos Con Axel Tengo que pongan meget Preparé esto Preparé esto Ten cuidado Apunto Por favor No No Mate Vueltero, vueltero Es que este tipo... Arriba Se loqueó dosis Son menos, son menos Allá, allá Ahí, chico, chico En la camioneta De arriba, de arriba, de arriba ¿De arriba de donde? Arriba, de izquierda Arriba Tenemos zona izquierda, chico Derecha, derecha Vayan viendo ustedes, chico Se salió del auto, por eso se cayó Tendría que haber quedado prendido Siete killsitas, loco Ese me cae, ese Me pegó un poco el otro ¿Qué es todo esto? ¿Qué agente allá abajo? ¿Se puede conformar por ahí? Eso estaba bien Tenés uno en la altura, gato ¿Dónde lo mataron? Ah, ok, ok, ok Ahí, justo ahí donde dicen ustedes Pero están re regalados ¿Qué sabe esto? Salió uno en la casa esa de allá, Nisu Nisu Ojalá que la siguiente partida Que es de Sandhawk Yo vi así, cliquee como para ver Si había dos partidas o no Y lo vi jugando con DBS Entonces dije chau Quiero reaccionar si hiciera esto Quedó un tiro de la camioneta, gato Quedó un tiro de la camioneta, gato Tiene que salir, roma Sí ¿Sale? ¿De la camioneta? No, no, no De la camioneta tiene que salir, sí Quedó uno ahí creo, Nisu Ese salió ahí Me quedó, me quedó ¿Se escucha uno abajo, Axel? Sí, me cae ni comer, boludo Entonces sí Remate Va a tirar el Delta ahí Abajo está SNK, chico Uh, han hecho muchísimos kills Porque todos los pibes también está haciendo kills Al mismo tiempo que Nisu Nisu lleva una banda de kills y aparte Uh, cayó el pie Eh, dispárenle a la ciudad Dispárenle a los furios que yo voy a matar al SNK Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui Hice una de estos, creo que nos quedó dos Ay, boludo, creí que nos quedan Uy, head Uy, head Hermoso, pibes, hermoso Lamentablemente, eh... Eh, nada TQ1 entró en lo que es la Super Weekend de la PMSG PMSG, PMSG, PMSG Eh, bajón No, no Lo íbamos a ver en vivo nosotros En... En la página de Facebook Pero al final solamente se puede hacer, eh... Retransmisión Retransmisión Uy, trabate Hacer, eh... Hacer, eh... La transmisión, sí o sí Desde... Desde YouTube Debería hacer una... Un video desde YouTube Viendo el... Bueno, ahí sí me dejan Pero bueno, yo no puedo hacer eso Porque tengo... El... El... El contrato con Facebook Que es... De exclusividad Todos los bordeos 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 en el cepillo Allí Bueno, para que... Yo estoy... Yo estoy... Quiero ver si lleva la DS, boludo Porque yo vi una parte y si la llevaba Pero no sé si la lleva toda la partida No me la vio 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 Y no me la vio Perfecto loco Un mito ahí No saben las ganas Como me quede con las ganas De... De poder... Haber visto en vivo todo el torneo De todas formas De todas formas Eh... Voy a estar reaccionando Al... Pero digamos de manera offline Y después lo voy a subir acá Lo voy a ir resubiendo acá Si les parece podríamos hacer eso Porque lo quiero ver al torneo Lo quiero ver y quiero tratar de subir contenido al torneo Porque les gusta a ustedes Y me gusta mucho Se le cagan de risa Abra la puerta Abra la puerta de la casa esa Ahí tengo miniatura Por favor agarrar EBS Ese perro Dale kill Uy tan re zona boludo Dale boludo Si yo puse una parte que estaba con la DBS Amigo que onda O lo usa la DBS en final de zona Ay no Ojo lo de costa también chico Ni sé a quien está viendo Ahí va Ahí va Ahí va Bueno primero vienen los MS 150 MS Y miren Que chico usa el pad de movimiento Eso no me había dado cuenta Que chico usa el pad de movimiento Tienen que ver esto Tienen que verlo del galpón Donde entran eso no hay nada chico Ok voy 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 Ojo y vale Por el cruce de izquierda El cruce de izquierda estamos feos no? Te juro que yo escuché gente Muchísimas gracias No hay nada para no ¿Alguien va? No hay nada Engrazalo Llegué 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 Mucho cuidado con esa granada, boludo. El lag boludo, que puede llegar a... Aprovecha, cruza con Isu. DBS, papi, DBS. Si, si, si. Que onda a la izquierda, lo de... InetZ mató a todo BK. Y hay uno noqueado de InetZ derecha. Mate a Nicolás, uno en pie. O dos en pie. Me cojo más derecha entonces. Le volamos InetZ. Tiene una banda de auto y cobertura, mirá. Ahí va a lutear, va a lutear. Al final de Ayala. Venturais. Ahí tienen que comer con Ayala, chico. Va a hacer Deto. Papá no queda, papá no queda allá. Estoy. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera del otro muro. Entró uno. Están recontra clavados los otros. Están recontra clavados los otros. No, no, no. Esa es eso debe eso, perro. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, el container azul. Atrás, el container azul. Dejáme el container azul. Dejáme el container de todo. No, 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 no. Si, InetZ una vez, una vez. Listo. Hay uno noqueado, chicos. De esos. Noquearon, no, no. 3B1, 3B1, 3B1. Estoy curando yo. Te voy a comer. No curen. Me comen. Te pego un poco. Te pego bastante. Vamos por este lado juntos. No mueren, InetZu. Te pego un poco. Bien, 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 bien. Te pego de la media vuelta. Linda, linda, linda partidita, loco. Linda partidita. No, no, no. Me di la vuelta. Guachos, dejamos, cortamos por acá. Cortamos como si fuera directo. Y nos vemos en un próximo videíto. Recuerden que dejo un código para poder cambiarlo por lo que es el pack de voz. Y la página. Así que nada, nos vemos. Espero que les haya gustado. Likeazo ahí. Compartid y suscribirse. Era eso. Chau.